bienvenidos un día más al canal estamos como veis esto no es mi casa hemos venido por el cumple de frank a un sitio que ya vimos el año pasado y que nos flipó pero es que este año además una habitación el triple mejor de hacer un house tour con haustos un grupo porque es increíble podría ser haustos de lo grande que es vale para empezar mirad tenemos todo por aquí y hay un montón de habitaciones y la nuestra es esta de aquí o sea ya sólo mirad la entrada el plazo techo y me abre franque oye que a mí me ve un fantasma o que estás cogiendo tras la puerta entramos por aquí ya y tenemos esto porque nos enfoca así aquí tenemos este pedazo baño que es donde estaba grabando mirad qué bonito pero es que mirad esto la ducha y esto así bueno increíble como un jardín citó el tipo hasta que hace pues que el jardín citó hace así continuamos lo voy a poner así por aquí venimos y hay esta zona de sofá citó mesa que está con la música y esto estos son armarios creo sí la neverita vinito esto es uy esto no hay que no se abrir esta parte aquí esto es así que estas chanclas las tenemos ya del año pasado por aquí nos dejaron una botella una notita y esto que todavía no lo ha abierto esto de café es veis el sofá citó esto es una chimenea aquí gorrito toallas porque veréis ahora esa parte dejo para el final la habitación es increíble que por aquí tiene el jardín citó que os decía mira y por aquí da fran hay una ducha exterior estoy flipando con que aquí hay una ducha que es que antes abrí esto y no lo había visto y ahora fran nos va a enseñar la mejor parte abre mirad que pasada tumbonas piscina esta especie de cama y ahí hay como una ventana vamos a salir o sea o sea mira la chimenea está por aquí mira esto de noche tiene que ser brutal mirad la piscina esto quiero los viñedos alucino alucino aquí es como el edificio principal donde estamos al principio que pasada yo estoy flipando y la ducha aquí me voy a duchar yo vamos a ver que hay aquí intuimos que bombones rico mirad que fran se va a comer todo el chocolate y me va a dejar la fruta porque a él no le gusta la fruta bueno ya me gusta el bikini pero mmm fresitas mmm es que mirad desde la piscina que pasada por ahí que se ve como todo el cielo y ahí franqui antes estaba leyendo un libro y yo en la piscina que la verdad es que está en el agua en plan llegué y me metí o sea ya estoy con el pelo mojado no lo grabé ni nada pero es que llegué y me metí porque está en el agua de esto hay que pisas y está caliente entonces ya te metes y es que esta parte es enorme y es como súper finita entonces me pongo ahí la cabeza y me tumbo a tomar el sol son las 7 de la tarde he estado toda la tarde desde que llegamos a las yo creo que llegamos a la habitación con las 4 menos cuarto o así en la piscina y ahora me he puesto desde la cama recta que me he venido arriba porque hay niños tres días y he traído un montón de ropa esto todo por ahí esto y es que aquí todavía hay más y ahí todavía hay más y mi pobre Frank trajo dos camisas y se la tiró en la percha bueno abriendo eso hemos estado haciendo fotos así que ahora lo que voy a hacer es me voy a dar una ducha aquí y hemos descubierto que se puede abrir así que después ducho aquí con jabón me siento como en Bali y estamos en Portugal mirad como me ha quedado el maquillaje ya estoy con el pelo limpito tal me encanta os tengo que enseñar el look aquí porque es el único espejo que hay es un top así con la falda que es así estos zapatos de tapón que son de Primark me encanta y con este bolsito vale no sé si os acordáis que el año pasado vinimos a este mismo sitio y nos quedamos ahí y ahora estamos como en estas de aquí y la nuestra es como al final son increíbles parece un pato mirad me estoy acostumbrado a andar con tapones y entre estos sitios pues tardan un montón TOMO J gotta se a jace no Garlic al buen angel ya estoy ya tengo cara de dormida y porque no puedo de estornudar o sea Son las 9 menos cuarto de la mañana aquí en Portugal. Me he puesto ya el bikini y este conjunto monísimo que es de pool. Y nos vamos a desayunar a un desayuno bufet. ¿Por qué? Me encantan. Ya hemos desayunado. Fran se puso las botas porque el año pasado lo había sentado algo mal. Bueno, algo mal, el vino. Entonces no había desayunado casi. Y este año me dijo, bueno, me dijo ayer, esta vez sí que voy a desayunar. Y efectivamente, revidió tres veces. Yo frutita y después hago un pastelito, pero tranquilita. Pero mirad qué pasada ahí está nuestra habitación. Qué pasada todo. Por aquí se baja la piscina y allí hay más casitas. Este espejo es la piscina interior. Por ahí está Frankie. Mirad qué macas. Vamos a comer y mirad. Y Fran, como siempre, se me permitió buena pinta, ¿eh? Sí, pero se me va con estas pistas. Bueno, hemos comido, hemos estado toda la mañana tomando el sol y me he quemado un poco. Y es lo que me he echado crema. Y ahora vamos para nuestra caballita. Bonísima. A nuestra piscina. Y vos sabéis que por la mañana en nuestro lado daba la sombra. Entonces, pues, obviamente decimos venir a la piscina de aquí. Y ahora tenemos que ir hasta allí. Llegamos y ya nos dimos un chapuzón y me sé qué, pero no sabéis. O sea, llegamos aquí y ya sabéis que me había quedado como un poquito. Y sé que me puse crema 50 y 30, que os lo enseñé. Pues por delante estoy como un cangrejo, sobre todo las piernas. Así que ahora tocará ponerse de espaldas o a la sombra. Y aquí está Frankie, todo relax. Y voy a decir también que este agua está mucho más caliente que el de la otra piscina. También porque es más pequeñito, entonces pues acabamos el calor. Vale, no sé si se aprecia. Hemos estado toda la tarde tomando el sol. Estoy rojado un tomate que me duele. O sea, me duele y me echa protección. No sé, ya os lo he dicho. ¿Veis lo que se dice que esté roja? Un tomate. Heavy. Y me he puesto muchas de neva, os lo prometo. Y nada, no lo vamos a duchar. Bueno, no lo vamos, pero no lo voy a duchar yo. Y os voy a duchar, ¿verdad? Son las nueve horas españolas, ocho portuguesas. Y tenemos cena a las nueve portuguesas. Es decir, queda una hora. No voy a dalar el pelo. Solo me lo voy a mojar porque me lo labé ayer con champú, concierto y tal. Así que... No, 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 no sé arreglarnos. Me voy a echar esto porque estoy como una gamba. Aquí no se ve. Así que a ver qué tal. ¡Calla, Fran! Es que está todo... ¡Ay, ay, ay! Pues se le ve el culo. No se te ve el culo. Me voy a poner el corrector de Givenchy, el de Prismet Libre. Así, un poco destrozadito. Se me están yendo los graditos estos que me salieron aquí, Fran. Un poco bien. Ayer me puse base, que es esta de aquí, que también es la Givenchy de Prismet Libre. Lo que pasa es que se me rompió el bote y lo puse en este de aquí. ¿Escucháis su ruido? Que sería acondicionado porque me estoy mirando el calor. Pero me veo como la piel bien. Así que creo que no me voy a echar base. Polvos. Que utilizo estos, que también son de Givenchy, Prismet Libre. No es public. Son como vaticantes y tal. Así que me los como por las ojeras. Por aquí. Ahora voy a utilizar estos polvos de Chanel, que son Les Beis en el tono 40. Y me lo pongo así un poco por todo. Ahora me voy a poner, bueno voy a utilizar esta paleta de Dior, que me va a grabar un rango. El bronzer. Para aquí. Se me está cayendo. Después me pongo un poquito aquí. El colorito también, que me voy a trabar el chan. Y yo me lo aplico así, como de arriba, hacia el centro. También lo he quitado porque se me iba a ver, me hacía nudos. Utilizo este, que es de aquí, de Yveswitcher para las cejas. Como que tiene un poco de color. Aunque en realidad ya no sé si me está haciendo algo o no. Porque como el color era tan sutil, no sé si ya se me ha acabado porque llevo esto como de un año. Mi parte favorita, la máscara de pestañas, que siempre utilizo Waterproof. Esta es de Blompa, súper bien. Me gusta que creo que ya me queda nada. Máscara de pestañas ready. Y siempre me mancha, así que lo limpio con un cosillo de estos. Ahora sí que sí, pero listo. Que me ayudo a pelearme por detrás fran. Y vamos a escoger qué nos ponemos. Porque traje por los demás. Tengo esta opción de Zara. Este chiquitín, bueno, un chiquitín cortito azul que es buenísimo de Cezanne. O este de aquí, que es de H&M. Que creo que voy a poner esto, aunque es el que más ha rugado de esta. A ver, es que me flipa. Y mirad, al final le puse este. Con alpargatas. Que no sé si quedan bien o quedan mal. Porque es que no hay espejo hétero. Frank, haciendo un trípode para hacernos una foto a los dos. Buenos días. Voy a esta cara de dormida mirando el tiempo. En teoría, bueno, escuché como lluvia por la noche. Pero pensé en mi cabeza. No puede ser lluvia. Pues efectivamente, está todo mojado. Eso sí, no hace frío. Y en internet, bueno, en internet. En el curso del tiempo del móvil. Porque partideras de ir tan sol. Y 27 grados, no sé. Pero bueno, nos vamos a enseñar. Hoy es el último día. He puesto esta camisa de lino, que es de uniclo. Esta faldita así, pareo, buenísima. Que es de Naked, de la colección English Rose. El bolsito de, bueno, no sé, de Longchamp y ya. Y me madurré en crema. Y mirad, Franky, qué guapo. Primera camisa de lino que tiene. En qué tono es, es beige, ¿no? Sí. Y gracias a ti, ¿no? Y el pantalocito y las alpargatas. Chico guapo. Ya llegamos de desayunar. Esta vez, o sea, hoy desayuné algo más que él, porque no tenía mucha hambre ayer. Y hoy, es decir, que si desayuné algo más, así como de bolligui y tal, fue porque Frank cogió de repente un plato enorme para los dos, que yo no quería. Y me dijo, amitas, no sé qué, venga, ¿cómo vas a amitar? Venga, comete esta tal. Como veis, ya está empezando a salir el sol. Porque por la mañana, madre mía, bueno, sigue siendo por la mañana, o sea, son las 10 de la mañana. Y nada, nos quedan dos solitas aquí. Así que vamos a disfrutar. Lo único malo es que esto lo dejamos aquí. Y no pensábamos que iba ayer, porque es que en el tiempo no lo ponía ni nada. Así que las toallas están mojadas. Y los cojines. Y todo. Mirad cómo se puede apreciar ahora lo que mala que estoy. O sea, lo palera que estaba y lo roja que estoy. Así, igual parecía un poco moreno. Pero sí. Pero es que ahora tienes los mis pies. Bueno, las niñas están fatal pintadas. No lo tengáis en cuenta, pero... Me mofo. Bueno, ahora sí que sí, ya está mucho más despejado. Así que nuestra última horita de aquí, me he puesto este triquini. Que es de Odisea Swingwear. Es una marquita argentina. Que tiene cosas ideales. Mirad qué vestidazo. Bueno, si la tapa está así, es por frank que siempre la he dejado. Qué vestidazo. De pull. Me encanta. Me gusta el escote este que tiene. Y las pelgas normales. Y las mangas un poquito así. Pero ahora ya toca recoger. No te vas a dar ningún chapuzón, ¿no? No. Adiós, piscinita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!